Que básicamente, que a principios de diciembre, el primer trailer del próximo Grand Theft Auto Son muy pesados con no nombrar Grand Theft Auto 6, la verdad, son muy pesados ¿Qué significa eso? Hostia, puede tener varios significados Todo el rato dicen The Next, The Next Grand Theft Auto, The Next Igual no se llama Grand Theft Auto 6, igual se llama Grand Theft Auto Vice City in the People ¿Sabes? Igual no se llama GTA 6, así de simple, ¿sabes? Igual es un nuevo GTA 6, pero igual se llama GTA 6 Vice City in the Morning, yo que sé Le ponen otro nombre, porque son muy pesados con lo de The Next Grand Theft Auto En lugar de decir, joyo, ¿cómo que The Next? ¿Cómo que The Next? Grand Theft Auto 6, coño Si son tan estrictos con esto, es que igual no se va a llamar 6 Un DLC, no hombre, no, ¿cómo? Mira, sacan un DLC y yo personalmente voy a las oficinas y no sé qué hago Rompo un cristal, la verdad, no mataría a nadie, pero rompo un cristal, la verdad Tiro una piedra y rompo un cristal y les digo, aquí me tenéis, detenedme, me la pela Detenedme, pago el cristal, lo que haga falta Yo tiro una piedra y parto el cristal, la verdad No, hombre, no, no va a ser un DLC, será un Grand Theft Auto nuevo, pero puede ser que no se llame Grand Theft Auto 6 Que se llame Grand Theft Auto, yo que sé, Vice City Stories Morning Que tenga otro nombre, pero no 6, pero bueno, que igualmente será el 6 Para todo el mundo va a ser el 6, pero son muy pesados con lo de The Next, The Next Grand Theft Auto The Next, The Next, cállate ya, cállate ya, cállate, ¿cómo que The Next? Dilo, dilo, échale huevos Grand Theft Auto 6, Grand Theft Auto V Palito V Palito, V Palito Dilo, coño, hostia, de verdad Igual se llama Grand Theft Auto Next, ¿te imaginas? Grand Theft Auto Next, ¿te imaginas?